Saludos, mi nombre es Lise Mepagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo grabar el audio utilizando QuickTime Player en su computadora Mac. Tan pronto abren el programa, les va a aparecer la opción de File, escogen la opción New Audio Recording. Se habilita esta pantalla donde ustedes van a ver que tienen en el centro el botón de grabación y aquí en la parte de abajo pueden escoger el volumen. Comienzan la grabación oprimiendo el botón rojo. Aquí comenzamos a grabar el audio y tan pronto culminamos la grabación, marcan nuevamente el mismo botón. Aquí ya queda grabada el audio que ustedes acaban de ver que se mostró en pantalla, el archivo que ustedes van a tener disponible para subir o utilizar en su tarea o en su curso. Tan pronto ustedes decidan asignarle el nombre, lo pueden escoger, pueden escoger el nombre que desean asignar. Y el lugar donde ustedes quieren colocar el mismo. Automáticamente van a ver en pantalla el archivo disponible de audio. Lo pueden transferir, compartir o manejar de la manera que ustedes deseen aplicar en su curso. Muchas gracias.